Bienvenido a mi ciudad PM, buenas noches. Buenas noches. Vamos a platicar acerca, bueno, pues de las acciones que ya realizan desde hace algunas semanas, algunos días, con relación a las diversas propuestas, qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar, las propuestas. ¿Qué nos puedes platicar primeramente con relación a cuáles serían las principales colonias que abarca este distrito número 16? Sí, mira, lo importante en esto es comentarte que el distrito está básicamente integrado por 47 colonias o fraccionamientos de la ciudad. Son 43 secciones electorales y te señalo, son las Américas, Jardines de la Asunción, Santa Elena, Las Flores, el barrio de la Salud, el barrio del Encino, Cuarto Centenario, Jodeagua, Infonavito Jodeagua, El Dorado, Versalles, España, en fin, bueno, básicamente esas colonias, ¿no? Son lugares en donde, bueno, pues encontramos una diversidad social, es decir, desde colonias de clase media alta hasta colonias donde también hay mucha necesidad. Con esa diferencia de personalidades que podemos encontrar ahí, ¿qué les puedes tú ofrecer a ellos? Bueno, sí, es muy importante comentar que efectivamente una de las características de este distrito es precisamente los desequilibrios que existen entre unas colonias y otras en los aspectos que tienen que ver con las condiciones de calidad de vida de cada una de ellas. Entonces, evidentemente encontramos colonias críticas, por llamarlas así, como puede ser el Ojo de Agua, el Cuarto Centenario, o fraccionamientos de carácter residencial o de clase media alta, como es Jardines de la Asunción y las Américas, y que obviamente las propuestas tienen que ser dirigidas a ese tipo de sectores y de manera muy específica. Sin embargo, bueno, te quiero comentar que tenemos esta como alianza propuestas específicas, como es la unificación de las corporaciones policiacas, otra sería la eliminación de la tenencia en automóviles, otra propuesta que estamos impulsando en el caso personal, es la creación de un código de protección a la familia. Otra ley que estamos proponiendo, bueno, que estamos proponiendo para que sean proyectos y luego iniciativas de ley o de leyes, será también incentivar lo que le llamamos la ley POTS, de proyectos sobre programas sociales, de participación social. Y en fin, bueno, básicamente ahorita lo que tenemos que garantizar, por un lado, es la generación de empleo, y por otro, la generación o condiciones para mejorar nuestra seguridad. En el caso de la generación de empleos, pues tendremos que trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, en este caso esperando seguramente que sea el ingeniero Carlos Lózano de la Torre, y que en lo sucesivo estemos apoyando aquellas iniciativas que permitan al Ejecutivo llevar y ejecutar los programas o proyectos que permitan mejorar las condiciones de desarrollo económico de la entidad. Normalmente, bueno, cuando se presentan los candidatos en las colonias, existe cierta confusión entre la ciudadanía, entre las funciones que realiza cada uno. Es decir, si va el candidato a gobernador, la gente le pide a lo mejor arreglar situación del agua y de las calles. Si va la candidata a presidenta municipal, en este caso, por ejemplo, de aliados, le piden exactamente lo mismo. A lo mejor al candidato diputado le van a decir, oiga, que pavimentenme, que el agua, tenemos problemas aquí en este aspecto. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía, en este caso, bueno, haga precisamente esa diferenciación sobre las funciones que cada uno realiza, y cómo llegar precisamente con el mensaje directo sobre lo que realiza un candidato, un diputado, ya una vez que llega al Congreso? Hay una confusión, cierto es. Es lamentable porque hay una confusión entre el ejercicio público y efectivamente cuando su servidor llega, toca la puerta, normalmente encontramos que el elector, el ciudadano, me pide, solicita solución de problemas que tienen nuestro carácter, ¿no? Obra pública, por decirlo específicamente. Los recibos del agua, en fin, o sea, es decir, efectivamente hay una confusión entre las facultades de uno u otro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que también tenemos que reconocer. Cuando va el candidato a diputado, y es el reclamo generalizado de la sociedad, va, saluda, pide el voto y jamás regresa. Rompe la comunicación. Rompe esa comunicación y esta es la actual no permite tener un interactor de manera permanente y eso también, pues obviamente va generando las confusiones y va generando que su representante no se convierta en un gestor público o en un gestor social y que la gente se reclame de manera ahí. La gente se reclame de manera permanente que los problemas de gobierno, los problemas públicos, como es el caso de este tipo que manejamos, pues al no ver resolución le cargan al diputado local la acción o la mala acción de gobierno. Eso sí sucede de manera reiterada. La gente que el legislativo, el legislador, su función básicamente es precisamente de incentivar aquellas leyes que van al ejecutivo, de tener los recursos necesarios para ejecutar y llevar a cabo los programas de gobierno que permitirán solucionar los problemas específicos de su entorno. Es decir, que le permita construir las políticas públicas necesarias para desarrollar y consolidar un programa de gobierno. Muy bien. Mario, se nos termina el tiempo y quiero cerrar con esta última pregunta. ¿Qué encontrará la gente diferente en Mario a lo que le ocurrirán a los candidatos? Pues primeramente yo ofrezco ser un hombre limpio, honesto, un hombre trabajador, que me ha venido muchos años de mi vida profesionalmente. Pero ¿qué es lo que creo que vale más? Hablarle a la gente con razón, con honestidad, hablarle a la gente de frente, prometer lo que se pueda cumplir y no hablar de cosas que no sean cumplidas. La gente está harta precisamente de los políticos que van, prometen y no cumplen. Políticos que prometen mucho y no cumplen nada, es un pobre político. Y eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que la gente requiere. Y eso es lo que empieza atrás a creer en la gente de gobierno, en la autoridad, en los políticos, en su legislador. Que esté cerca de ellos, que hable con ellos, que le resuelva su problema. Pero insisto, aquellos problemas que sean solucionables. No dar faltas expectativas, que simplemente lo que hace es romper con la esperanza de una sociedad, romper con la esperanza o el anhelo de un individuo que solamente quiere, lo que quiere es vivir mejor y que sus familias y sus hijos vivan mejor. Perfecto. Mario, nos quedamos con ese último mensaje. Gracias.